Y San Pedro, que era judío, por tanto muy concreto, en su carta, como sabéis, lo dijo de una forma que menos mal que Thor Quemada no había nacido todavía. Esto es para ser quemado vivo. San Pedro dijo, somos carne, sangre y heredad de Dios. Carne de Dios. Pero si yo no tiene carne, mira, si no entiendes esto, ya despúntate de una vez, vamos. Sí, sí, carne de Dios y sangre de Dios. Es decir, somos de la familia de Dios. Claro, si es padre, y encima tan cercano a papayito, nosotros somos la familia de Dios. Carne y sangre de Dios. Y heredad de él. Es decir, que la divinidad nos pertenece como herederos. Cuando él se muera, él no se morirá. Nosotros somos los herederos de la divinidad. Eso es todo. Carne, sangre y herencia de Dios. Este es el hombre. Esta es la consecuencia que saca Pedro de esta idea de Jesús, de esta experiencia tremenda de Jesús, que debió sacudirle de arriba abajo, cuando descubrió, llevado por Dios, que Dios es, o no es nada, o es padre. Está claro, digo que, sincrónicamente, al mismo tiempo que descubro que Dios es padre, descubro que es padre nuestro. Nuestro de quien, de toda la creación y de todos los hermanos. Por eso el que descubre a Dios como padre, descubre a los hombres como hermanos. ¿Y qué son los hermanos? La lección de hoy la he titulado la iglesia, eclesía. Es bueno que hablemos de ella, porque la iglesia es casi como Dios, pero el lado negro de Dios. Todo el mundo habla de ella, y casi siempre se habla mal. Pero desde luego, la que habla peor de la iglesia es la iglesia. Y sobre todo es especialista en dar que hablar, la iglesia. Y sobre todo, además, la iglesia que da mucho que hablar, hace que muchos hablen de ella, y son los de la iglesia, que somos nosotros. Es un caso curioso, ¿verdad? Tan pronto la iglesia es algo que juzgamos, como algo que reivindicamos, algo que está ahí fuera, y que va vestido de rojo, con solideo, o vestido de blanco y viaja mucho, y todo eso, una iglesia. O de golpe es otra cosa, y dices, no, no, es que la iglesia son mis hijos y es mi casa. Bueno, entonces cuando criticas y cuando te alegras, ¿de qué iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, aquí hay un daño, un daño inevitable, y es la influencia romana en la iglesia. No de la Roma de hoy, sino la romana, del imperio romano. Y es que cuando se habla de una entidad y de una realidad, se suelen entender estructuras políticas. La iglesia es una sociedad, como el imperio romano, por ejemplo. El Vaticano de hoy, aunque minúsculo, es una sociedad como el Estado italiano o el Estado español. Ahí está el error. Ahí está el error porque justamente Cristo, y eso es muy serio, en unas cuantas veces, con sus malabarismos de milagros, estuvo a punto de que le empujaran hasta el trono real. Le vamos a hacer rey. Y Cristo estaba en todo, y intervenía en todo, y encima se metía en todo, los líos contra los fariseos, contra los curas, contra los... Ahí tenía su nido, él ahí estaba a gusto. Venga a machacar curas y a maltratar fariseos. Eso está muy bien, pero las veces que le acorralan, le vamos a hacer rey, desaparecía. Inmediatamente desaparecía. Así que de política, nada. Nada, nada, nada. Es una tentación. Se escurría. Se escurría. Como diciendo, esa es la situación, ¿eh? Ante grupos políticos del Imperio Romano, el, yo qué sé, el gobierno español, el Estado Vaticano, se escurre. Con otras cosas discute. Estas las esquiva. Eso es muy serio. Lo dirá él, evidentemente, es que cuando uno ha entrado en la dinámica del padre, que inmediatamente crea el reino, que son los hermanos que ahora diré, en esta dinámica sucede una cosa curiosísima, que se enuncia así. Dice él, ¿habéis visto que los reyes y poderosos de la tierra, eso se dice hace dos mil años, ¿eh? Bueno, pues ahora piensen ustedes en recientes visitas a Madrid, Lipén, por ejemplo, o gente es así, y piensen, ¿habéis visto que los reyes y poderosos de la tierra se valen de sus súbditos para que les laven los pies, los atiendan y les hagan la vida feliz? Son explotadores. Y enseguida. Pero vosotros nunca lo hagáis así. Vos autem non sic, sino que el que mande entre vosotros es el servidor de todos. Ha puesto patas arriba todo el sistema. Es político el sistema de Jesús. Si por política se entiende todo lo contrario de la política, sí. Los políticos gobiernan y se hacen servir. Vosotros no así, sino al revés. El primero, el que manda de vosotros, es el servidor de todos. Y aquí la política. Por eso cuando se presenta la política y le hacen rey, a ponerle arriba, se escurre, él está abajo. Y esto lo hace el jueves santo cuando lava los pies a sus discípulos. Servir es reinar y no lo contrario. Hay quien reina reinando y éste toma el pelo siempre y se le ve el primero pronto o tarde. El que reina reinando. No hay más que una forma de reinar y es servir. Bien, pues ya verán ustedes si decimos que Cristo es político o no. Es político si por política entendemos todo lo contrario de política. ¿Esto se puede decir en filosofía? Pues no lo sé, me parece que no. Si es todo lo contrario de político, es que no es político. Pero si queremos decirlo, pues sí, la política es esta. Todos, en el todos está, ya expliqué otra vez la comunión de los santos. Todos es, todos, todos los hombres de todos los pueblos y de todas las naciones. Más, todo el entorno ecológico del hombre que va desde el pececillo, desde el gusano, desde el arbolito, desde el río hasta la última galaxia que rueda a millones de años luz de nosotros. Todo, todo, todo es la creación de Dios. Y ahora escuchemos un texto que nos vale para meditación y punto de partida. Un texto inaceptable, inaceptable por todos los conceptos desde la historia de las religiones, pero sobre todo desde la historia de Israel. El texto está en la carta de Pablo a los gálatas, Pablo es un judío convertido, pero sabe mucho de judaísmo, carta a los gálatas, capítulo 3, verso 28. ¿Cuántos en Cristo habéis sido bautizados? Eso es lo que voy a explicar, lo que estoy explicando ya. Bautizar en Cristo es bautizar en el nombre de de Abba. Lo sabíamos. Si somos cristianos, es que hemos sido bautizados en el nombre del papaito, no el nombre del Dios justiciero. Ah, no, a mí bautizados serás de otra secta, de otra secta. Anoche hablaban de sectas. Serás de otra secta. Pero lo nuestro no es esto. Yo fui bautizado en el nombre de papá, de lo más entrañable que tengo, del que me ha dado el ser y cuya sangre y carne llevo en mis venas. Y del Hijo y tal. Los que hemos sido bautizados en Cristo os habéis vestido de Cristo. Y ahora viene verso 28. Así pues, ya no hay judío ni griego, siervo ni libre, varón ni hembra, porque todos sois uno en, en griego, uno en Cristo. Fijémonos bien. Cuando Dios se salva, hemos sido bautizados en este nombre, todo, y ahora pasamos a los hermanos, la creación es hermana, pero como hoy no nos toca explicarla, dejémoslo, como todos somos hermanos, hermanos significa, pongámoslos iguales en San Pablo, insisto, en los Gálatas 3, 28, por si luego lo quieren leer, no lo pierdan de vista, porque esto debería estar en el frontispicio de toda iglesia o de todo lugar de reunión de cristianos, no hay, ya no, hay judío, hay contraposición o griego, una cosa, segundo, no hay siervo ni libre, varón, como ven son relaciones humanas todas, mujer o hembra, bueno, es igual, ponemos mujer, ya no hay, si uno ha sido bautizado en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, la conclusión es que todos somos hermanos y que todos somos hermanos vayan por grado, significa, ponga la flecha ya, bautizados en el Padre es que todos somos hermanos, volveré a explicar lo que esto significa, pero ahora, concretamente, para Pablo, Gálatas 3, significa que todos somos hermanos significa que no hay judío ni griego, siervo o libre, no hay distinción, varón o mujer, hemos sido bautizados en Cristo, en la Iglesia de Cristo no hay distinción entre varón y mujer, y de qué nos gloriamos, pero hay más, hay más todavía, esto es lo más fácil de ver, y siervo y libre, y en la Iglesia de Cristo no hay distinción entre siervo y libre, ¿no? Empiezan a dar bofetadas desde arriba y se callan bocas en el Brasil, no hay siervo y libre, no hay opresión y oprimido en la Iglesia de Dios, esto es muy duro, sí, ya lo sé, pero lo más duro es que tapamos la cara de nuestro Padre que entrañablemente nos ama y que vive y circula por dentro de nosotros y es la vida de nuestra vida, el amor de nuestro amor y el cielo que esperamos y perdiendo de vista estas cosas llegamos a las conclusiones contrarias de San Pablo y sigamos ahora arriba, no hay judío ni griego, los griegos y los judíos aquí no están puestos como dos razas.